FM, vamos con información del mundo del espectáculo porque según una parte de la prensa mexicana habría una especie de unión entre un artista colombiano y una mexicana, el colombiano es Manuel Medrano, que lo conocemos, un artista pop muy bacano que se hizo famoso desde las redes sociales, y Ángel Aguilar por México, ellos, hay solo una foto porque es que fueron muy vivos y ellos quitaron cualquier publicación que los estuviera relacionando, sin embargo un programa de chisme que sale en YouTube que se llama chisme no like, con un man que se llama Javier Seriani, que es malísimo, 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 porque eso sí, destruiría todo el mundo, él alcanzó a sacar algunas fotos y una foto en donde ella corta la foto que publica, cuando digo ella es Ángel Aguilar, sino solo como una pierna y una manito mientras que él sí la había publicado completa, y a partir de ese momento lo que empiezan a especular en ese programa es que Ángel Aguilar se le estaría saliendo de las manos al papá, que bueno, por fin, porque no la deja hacer absolutamente nada, pero además dicen que si no es una colaboración profesional, sino algo personal, si es una relación, que a ella definitivamente entonces le gustan los hombres mayores, porque la diferencia de edad es como de 17 años entre los dos, este hombre ya está prácticamente en los 35 y ella apenas está llegando a los 19, única foto, déjenme esa foto ahí señores de máster, es una foto en un hotel, con temor a nuestros oyentes, se ve una pierna y se ven unos deditos de una mano sobre esa pierna, esta fue una foto que había publicado ella en donde no se veía ni quién era él ni quién era ella, pero Medrano sí la puso completa, lo que pasa es que apenas arrancó todo el bololo, la ha quitado, no la tenemos, solo está esta foto, pero la foto que ella, que él había publicado se ve el mismo escenario, la misma mesa de atrás, sino que ya se ven los dos. Y lo que dicen es, ella tiene la mano encima de la pierna y si es una bella profesional, pues de pronto no le cogería la pierna. No, yo no, uno pone la piernita cuando está con el chico, uno le pone la manita en la pierna, y tampoco es la primera vez, o sea, cuando ya hay confiancita, eso debe decir que vienen hablando. Ay, de pronto se va a caer y va a apoyarse, o algo, no sea el mal pensado, o sea, hay otra foto, hay otra foto que será que levantó más polvareda, si máster cae en la cuenta era la anterior. Polvareda es lo que quieren. Esa, ¿quién? Déjenme ver esa foto, miren bien esta foto, mujeres. Es que lo hago, ¿vente? La dotación. Es una foto de unas piernas con un tinto y se le ve a él el paquetón. Oye, así, ¿qué es lo que se supone? ¿Las medias? No, DJ, parece un disfraz de torero, se le ven las luces, las filas, las filas, se ve el paquetón, y dicen que esa foto también es del mismo escenario, en donde él estaría con Ángela ahí, y pues les parece una foto bastante... ¡Bravo, Angelita! Bastante antojadora. Yo les voy a decir algo, si el hombre subió esa foto, evidentemente, conociendo que se le ve el paquetón, la subió con un propósito. El hombre no sube algo así porque sí, a ver, si una mujer tiene una licri y se le ve la cosita pegada, yo inmediatamente no voy a subir eso, porque sé que voy a hacer paracríticas, él la subió con un propósito. Además, a mí me parece terrible que con esta situación y él mostrando semejante mercado. Así que, señores, esperemos a ver, o si viene una colaboración musical, o si en efecto sale de alguno de los dos a decir que sí se conocen o que estuvieron algo. Ojalá, porque son amiguitos, pero ya es hora que el papá la deje en paz, hombre. Sí, que vaya al psicólogo, porque yo siento que esa relación de papá con ella no es normal. Ay, no, pero yo les voy a decir algo, tampoco dejaría a mi hija con 18 añitos con una persona tan grande. Morty, mira, yo te voy a decir algo, yo que soy defensora de las relaciones así, porque a mí me gustan los chicos grandes, las mujeres maduramos más rápido. No, a mí también. Y los hombres un poquito menos, entonces a mí me parece que sí es una buena edad. Bueno, y Medrano en especial parece como de 20. Que Medrano todavía está muy joven y que no es una diferencia finalmente tan grande. Chévere, porque cuando uno está con alguien mayor, aprende. No se dice cuando de pronto hay esa sobreprotección por parte del padre, que la mujer puede terminar buscando siempre hombres mayores. Es que eso les voy a decir, yo las escuché como mamá y también como persona que habla mucho, porque tengo dos hijos adolescentes y me toca hablar mucho con psicólogos. Por un lado, dicen que cuando uno protege más, sobreprotege, pues los hijos se vuelven más rebeldes. Entonces uno les dice no y ellos hacen sí, solo por llevar la contraria. A mí me protegieron muchísimo. Y dos, que cuando uno busca una relación con alguien tan mayor es porque de pronto al interior hay una carencia afectiva de papá. Entonces esa figura paterna que uno no tiene dentro del hogar la busca por fuera. No necesariamente porque mi papá siempre estuvo conmigo y me amó y teníamos una relación perfecta y a mí siempre me han gustado mayores. Y de pronto tú anhelas una relación como esa y por eso piensas que te la va a dar una persona como tu papá. No, porque la relación de mi mamá y mi papá no terminó bien, no quiero una relación como esa. Claro. Ay, conmigo, mi papá también siempre estuvo conmigo. ¿En serio? Estuvieron mis primos, mis hermanos, eso fue incestuosa la relación. ¡Oigan! 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 ¡Oigan!